Soy mojado Ni nada me detienen Yo me juego la partida El albur es el desierto Estando allá se me olvida Oaxaca, tierra hermosa Nunca te voy a olvidar Aunque me pasen mil cosas Yo no me voy a rajar En los Estados Unidos Siempre te de recordar Arizona y California A mí que bien me trataron También Atlanta y Nevada Los trabajos me sobraron En Nueva York y Las Vegas Unas gringas me adoraron Y un saludo para todos los compas que se encuentran en Mafalda Vengo cada fin de año A gastar cueros de rana Bienvenido seas paisano Nos dicen allá en la aduana Ya llegaron los borregos Hay que tumbarles la lana Soy mojado Que va y viene Aunque me jueguen la vida A mí nada me detienen Y yo me juego la partida El albur es el desierto Estando allá se me olvida Ya con esta me despido Y que vivan los mojados Allá en Estados Unidos No te me aguites paisano Con mi canción los bendigo Viva el sueño americano